...que ha tenido en la escritura y todo. Claro, pero es que a mí no me cuesta trabajo, porque estoy muy enamorado de ella. Ahora, a 11 años después, estoy mucho más enamorado de ella. ¿Qué significa cuando alguien publica un libro con un título tan sugerente? Bueno, bueno, los que escribimos libros sabemos que el título vende, el título tiene que impresionar. Y ellos creo que han utilizado este título porque también es un título que genera expectativa. Ahora algunos dirán que a lo mejor ella le está diciendo, es una indirecta a su Bailey, si me dejas, me mato. ¿O no? Mira, vamos a ver la presentación que fue el día viernes. En Poca de Todos estuvo allí, ¿sabes con quién? Con el niño terrible de la televisión, Jaime Bailey. Aquí, señoras, regresa a su pantalla. Sí. Jaime Bailey y Silvia Núñez del Arco llevan casados 11 años y vienen realizando una vida familiar al lado de su pequeña Zoe, el fruto de su amor y de sus dos mascotas. En Estados Unidos han encontrado el lugar perfecto para formar un hogar donde el amor, el respeto y el apoyo abundan. Tras mucho tiempo alejados de su rico Perú, la pareja decidió volver, pero esta vez con un nuevo hijo. Sí, la escritoria Silvia Núñez del Arco presentó por todo lo alto su quinto libro, Si me dejas, me mato. Y contó con el apoyo incondicional de su esposo, Jaime Bailey. ¿Qué tal, gente? Llegamos hasta el distrito de Miraflores porque hoy Silvia Núñez del Arco presenta su quinto libro, Si, la esposa de Jaime Bailey. Así que hemos llegado con regalito de mano, así que apúrate, Ramosito, que es el último libro, vamos a chapar. Uy, justo, ojalá lleguemos a que nos firme todos, vamos. Con lleno total, la escritora habló para el público y mientras eso, el conductor no paraba de mirarla con ojos llenos de admiración y amor. Luego vinieron las fotitos y la respectiva firma de autógrafos, donde nadie se quedó sin su recuerdo de este momento. Ramosito, ahora sí, después de horas de horas, llegamos al punto, llegamos, ojalá completemos la misión. Silvia, ¿cómo estás? Gracias. Primero, para la estrella de la noche, de parte en boca de todos, tu quinto libro. Te agradezco mucho, me falta mucho todavía por mejorar, pero sin desmerecer todo el esfuerzo que he hecho para llegar hasta acá. Así que, gracias al apoyo de Jaime, gracias al apoyo de mis lectores, estoy donde estoy y bueno, estoy en un proceso en el cual estoy escribiendo cosas muy personales que espero que inspiren a mis lectores a hacer mejores versiones de sí mismos. ¿Cómo ha sido dejar todo, porque tú estás estudiando otra carrera, dejar todo por dedicarte a la escritura? Por suerte, me ha sido recompensado. Fue definitivamente mirado hacia atrás una decisión muy temeraria. No sé si hoy tendría, la verdad, el coraje para hacerlo, pero lo hice en ese momento y la verdad es que ha salido bien, porque por lo menos he continuado escribiendo, creo que eso era lo más importante. ¿Puedes firmar el libro, por favor, para todo el público en boca de todos? Estoy muy agradecida con las flores, de verdad, lo aprecio un montón. ¿Cuánto ha influido Jaime en tu proceso de tu formación como escritor? Un mil por ciento, un cien por ciento, porque es él quien me inspira a escribir el título, yo tenía miedo con el título. Y Jaime me dice, no, es el título, es atrevido, pero es el título que tú pensaste, así que es el título que corresponde. 11 años de casado y siempre apoyándola en este proceso que ha tenido en la escritura y todo. Claro, pero es que a mí no me cuesta trabajo, porque estoy muy enamorado de ella. Ahora, 11 años después, estoy mucho más enamorado de ella. Entonces, verla florecer como escritora, ver que se exprese con tanta libertad, con tanta insolencia, a mí me hace inmensamente feliz, porque yo la conocí cuando ella soñaba con ser una escritora. Y ahora está publicando su quinto título, o sea que estoy, no podría estar más orgulloso de ella. Y claro, no podíamos dejar pasar el momento para saber cómo es la familia en la intimidad del hogar. Como madre, ¿cómo es? Como madre es divertida, Silvia es supremamente divertida, la gente no sabe que en Silvia se esconde un humorista. Silvia es graciosísima, todo el tiempo está haciendo bromas. Es una comediante frustrada, porque creo que solo hago reír a Jaime ni siquiera a veces. ¿Cómo es Jaime como padre? Es un excelente padre, tiene una paciencia infinita, una paciencia que no cabe en mí. Él tiene toda la paciencia que yo no tengo y tiene una tranquilidad para aceptar el caos y para aceptar las decisiones, muchas veces equivocadas, que cometen los hijos. Mando un beso y un abrazo muy grande para el programa En Boca de Todos. Gracias por venir a acompañarme en este día tan especial para mí y espero que estén muy bien. Les mando un beso. Yo también le mando un beso, sobre todo a las mamás. Les mando un beso, bueno, un beso en la mejilla a las mamás, ¿no? Pero quiero decir, feliz día de la madre, esto es lo que quería decir. Felicitaciones por el éxito del programa. Maravilloso, de verdad. ¿Qué tal primicia para En Boca de Todos? Volver a ver a Jaime Bailey, compañeros, después de mucho tiempo, como saben, él feliz con su Silvia Núñez del Arco, una pareja que fue al principio polémica. Mira, él tiene 57 años, ella tiene 33, son 24 años. Aprox, están felices, contraviento y maría, porque muchos pensaban que no iban a durar. Tomás, ¿cuál es tu análisis de esta pareja? Bueno, primero felicitar a Silvia. Ella también, ella, este es el quinto libro que escribe. Claro. Y uno que me gustó mucho, que se llama No Todos Somos Normales. Es uno de los libros de ella que recomiendo. Y también tiene que ver con la respuesta que te voy a dar. Fíjate, hay parejas que sí logran permanecer en el tiempo por coincidencias muy fuertes, como por ejemplo, a ambos les gusta escribir. Él, lo ha dicho muchas veces, él tiende a la depresión, en cambio ella es muy alegre. Ajá. O sea, es que su inyección de adrenalina, de vitalidad. Exacto, de dopamina. De dopamina. Ella puede ser una mujer que lo ayude a levantarse en esos momentos difíciles. Y es así como se complementan la mayoría de parejas. Cuando hay amor, cuando hay coincidencias, las relaciones... ¡Suscríbete al canal!